de las administraciones de lotería para comprar décimos para el sorteo de Navidad. Este año lo estamos dejando más para última hora que nunca. Se calcula que cada palentino gastará de media unos 123 euros, algo menos que el pasado año. Aún así, la provincia sigue siendo la quinta de toda España donde más se juega. Como están, muy buenas tardes y seguimos desgranando los resultados del barómetro de SIGMA II para Castilla y León Televisión, que hoy nos deja titulares destacados en la crónica política. Y es que si hubiera elecciones autonómicas, los resultados serían diferentes a los de 2019. Es verdad que PP y PSOE mantendrían sus tres procuradores, pero los populares pasarían a ser la fuerza más votada. Ciudadanos perdería su representante de las cortes regionales en favor de Vox. Y la evolución de la pandemia en Palencia nos deja otra subida en el número de contagios. Preocupa o siguen preocupando las zonas básicas de salud de Guardos, Aldaña y hoy también la de Herrera. Además, la cifra de fallecidos en hospitales suma dos víctimas más hasta las 239. Y en el capítulo deportivo, el deporte de Castilla y León y el fútbol en particular en pie de guerra contra la directora general de deportes, María Perrino Peña. Y es que esta ha pospuesto el inicio de las competiciones de base provinciales y demás a una fecha todavía sin determinar. Estaba prevista para enero. Hoy comenzamos poniendo la mirada en los nuevos datos que nos revela la encuesta de SIGMA 2 para Castilla y León Televisión. Y como les adelantábamos, hay cambios significativos en los resultados autonómicos si se celebraran elecciones. Estos son los resultados. En Palencia, PP y PSOE mantienen tres procuradores cada uno con Vox logrando uno en detrimento de Ciudadanos que se queda sin representación respecto a 2019. En intención de voto, los datos del sondeo confirman al PP como el ganador de las elecciones, siendo el partido más votado con el 35,9% frente al 34,9% de las elecciones anteriores. El PSOE deja de ser, por lo tanto, la fuerza más votada y se sitúa en segundo lugar con un 33,1% respecto al más del 36 de 2019. Vox adelanta a Ciudadanos. Se coloca en tercera posición con el respaldo de más del 13%, algo más de 7 puntos por encima de los datos previos. La formación naranja con el 7,4% baja al cuarto lugar y pierde casi 8 puntos. La intención de voto en el caso de Podemos sube del 4,6 al 7. Para el PP de Palencia, estos resultados evidencian el respaldo de los castellano y leoneses y también de los palentinos a la gestión de la Junta, a la decisión que llevan tomando en estos difíciles meses de pandemia. Somos la fuerza más votada en Castilla y León porque supone un incremento y sobre todo un refrendo en esas actuaciones tan complicadas y esas decisiones en una situación que ninguno hubiéramos deseado y en muchos casos seguro que ninguno esperábamos. Y Vox cree que el cambio de tendencia se debe a que la formación de Santiago Abascal se presenta como la mejor alternativa a la desastrosa gestión del Gobierno Nacional, mientras que Ciudadanos opina que esto responde a un castigo a la gestión de Francisco Igea como vicepresidente de la Junta, pese a estar haciendo, dicen, lo correcto. Después de un año de Gobierno, vemos como todo se desmorona y como Vox se está constituyendo verdaderamente en la alternativa, en la alternativa de un proyecto razonable y razonado para sacar a España de esta situación. Una situación tan difícil como la que está gestionando Ciudadanos en la Junta de Castilla y León con la gestión de esta pandemia, pues lógicamente afecta a la percepción ni a las encuestas, pero yo creo que en este caso el vicepresidente de la Junta, el portavoz de la Junta de Castilla y León, lo que está haciendo es lo que tiene que hacer. Bueno, y en el conjunto de la comunidad el PP ganaría las elecciones y se quedaría tres procuradores de una mayoría que le tendría que volver a dar Ciudadanos. Los datos de la encuesta de Sigma 2 para Castilla y León Televisión confirman al PSOE como la segunda fuerza, aunque perdería tres puntos, y a Vox en tercer lugar por delante de la formación naranja. Si hoy se celebraran elecciones autonómicas en Castilla y León, este sería el resultado. Según el sondeo de Sigma 2, el PP sería el partido más votado y crecería hasta lograr el 37% de los sufragios. El PSOE perdería apoyos y pasaría a ser segundo, mientras que Vox ascendería hasta ser la tercera formación más seguida. Ciudadanos retrocedería de forma importante al perder la mitad de su electorado. Con estos apoyos, el Partido Popular ganaría entre cinco y nueve procuradores, frente a los entre tres y siete que perdería el PSOE. Vox podría pasar de uno a entre siete y nueve y Ciudadanos reduciría sus doce actuales a tres. Podemos podría doblar su representación, la UPL se mantendría y por Ávila saldría del Parlamento Regional. Por provincias, a diferencia de lo que ocurrió en 2019, el PP ganaría ahora en todas, menos en Zamora, donde empataría con el PSOE. Los populares crecerían sobre todo en León, Burgos y Soria, mientras que los socialistas retrocederían en todas las provincias, especialmente en Soria y Ávila. Solo en la provincia soriana, Vox no tendría asegurado un procurador y Ciudadanos únicamente conservaría los tres, que sumaría en Valladolid, Salamanca y Burgos. Los encuestados también han puesto nota a los líderes políticos y únicamente Alfonso Fernández Mañueco supera el cinco. Detrás de él, Francisco Igea y cerca Luis Tudanca. El resto no llega al cuatro. Seguimos con otros aspectos de este barómetro. Más del 53% de los palentinos respaldan las decisiones tomadas por la Junta para la contención del virus. Si bien la que más controversia genera es la del cierre de la hostelería, que tiene tantos apoyos como detractores. Hemos hablado sobre este resultado con los implicados. Siempre ha sido muy prudente y ha puesto por delante de todo el tema de la salud de los ciudadanos. Porque la economía sí que es verdad que se puede recuperar tarde o temprano, pero que una persona fallezca eso ya no tiene remedio. Este porcentaje y este estudio que habéis hecho, la verdad es que lo manifiesta totalmente. Hay cosas muy preocupantes y yo creo que de una vez por todas el señor Igea tiene que tomar decisiones con ayudas en la mesa. Porque si no la hostelería, tal y como vienen los pasos que nos van a continuar hacia una Navidad peligrosa, nos va a terminar cerrando de nuevo y sin ayudas va a haber más cierres que lo que él se espera. Bueno, y otra de las realidades que pone de manifiesto esta encuesta es que más del 35% de los palentinos pierde ingresos. Además, la máxima preocupación de la población es el paro. No olvidemos que los expedientes de regulación de empleo suponen tener las prestaciones como en el desempleo. 70% pierde la acumulación de extranjeros y de vacaciones. Salvo aquellas empresas que por su nivel o convenio hayan podido hacer de acuerdo para recuperarlo. Muchos palentinos y palentinas, aunque no han perdido el empleo, sí que han perdido ingresos. Lógicamente sí que hay una merma del salario. Eso hace que los trabajadores, pues ante la pérdida de ingresos, pues también contraigan también el gasto y también se ha visto reflejado en la encuesta, esa contracción del gasto importante. El SEPE no está pagando esos ingresos, no está dando esos ingresos a la gente y son los empresarios los que están haciendo frente a ellos de momento. La encuesta se realizó entre el 2 y el 9 de diciembre, justo en el momento en el que la incidencia acumulada empezaba a bajar y la Junta pudo aliviar las restricciones impuestas durante esta segunda ola. En el ámbito sanitario nos encontramos con un altísimo nivel de preocupación entre la población castellano y leonesa por la COVID-19. Un estudio con una muestra muy amplia. 3.300 personas han respondido a las preguntas de Sigma II y que contesta a muchas cuestiones y por primera vez desglosado todo por provincias. Una muestra muy completa, una encuesta muy completa en la que además hay una serie de bloques temáticos como son el bloque electoral y político, el bloque social, el bloque económico y por supuesto no podíamos dejar de preguntar el bloque sanitario. Los castellanos y leoneses se muestran contentos con los servicios de salud precavidos con la vacuna y valoran mejor a sus políticos. A nivel regional los líderes políticos están bastante mejor valorados que los mismos líderes de sus partidos a nivel nacional. La encuesta pone de manifiesto que uno de cada tres ciudadanos de Castilla y León ha visto reducidos sus ingresos por la pandemia. Y vamos con la realidad diaria de la pandemia en nuestra provincia. Los contagios vuelven a subir de forma preocupante en algunas zonas básicas de salud como la de Guardo o la de Herrera. Incremento que llega, dice el delegado, después del puente. Un toque de atención para no relajarnos en las futuras fiestas. Tenemos algunas zonas básicas en las que se ha incrementado el número de positivos, como puede ser Guardo, como puede ser Herrera, como puede ser Saldaña, que vienen motivados seguramente por el puente. Está ocurriendo en toda España y aquí estamos viendo, no cifras alarmantes, pero algunos incrementos que nos avisan de que cuando el contacto social entre los ciudadanos aumenta, pues así aumenta también después el número de positivos. Una mala evolución que se refleja en los datos de contagios de hoy. Se han detectado 57 contagios, 26 más que ayer. Han fallecido dos personas más en hospitales, con un total que alcanza los 239. Suben en uno más los brotes activos hasta los 26, con 625 casos asociados y las altas alcanzan ya las 1.099. Y Valencia sigue con los peores indicadores de riesgo de Castilla y León. Tenemos 440 casos por cada 100.000 habitantes. La positividad está a más del 16% del total de las pruebas realizadas. La ocupación en planta es de 16%, con 69 camas COVID en la UCI del 35,14. Comisiones Obreras nos confirman la noticia que adelantaba Cadenaser. Zara cierra sus puertas el próximo 20 de febrero. Una decisión que afecta a una veintena de trabajadoras. Se trata de una consecuencia del fomento de la venta online por parte del grupo. La negociación alternativa dará alternativas para las trabajadoras que podrían pasar por traslados a otros establecimientos del grupo. Y la venta de lotería se ha animado cuando queda menos de una semana para el sorteo de la Navidad. Las largas colas en algunas administraciones son habituales estos días. Alba Miguez. Largas colas de hasta 20 personas en algunos momentos y tiempos de espera casi eternos para poder comprar un décimo para el sorteo de Navidad que se celebra dentro de una semana. Estas colas que estamos viendo durante estos días no se debe solo a que el interior de las administraciones sea reducido y no se pueda juntar demasiada gente para cumplir con esas distancias de seguridad, sino porque las ventas se han disparado cuando tan solo quedan unos días para escuchar a los niños de San Ildefonso. Y es que ha vuelto a ganar la ilusión ese confiar en la suerte para intentar mejorar un año tan difícil. Bueno, vamos a ver esa información al completo a la que hemos hecho sobre lo que gastamos en lotería desde Palencia. Palencia es la quinta provincia de toda España que más gasta en lotería de Navidad, solo por detrás de Soria, Segovia, Burgos y Huesca. Ocho décimos. Unos 200 euros. Se calcula que cada palentino va a gastar este 2020 unos 123 euros de media. Eso es 3,28 euros menos que el año pasado. Tengo uno y creo que este año con otro. No me ha tocado nunca, o sea que compro por obligación casi. En el casino y en la peluquería. Aún siendo algo menos que en 2019 los palentinos gastan el doble que la media española. Aunque seguimos por debajo de los sorianos, un año más siguen a la cabeza, fíjense, gastando de media 245 euros en décimos. La crisis económica provocada por la pandemia se nota también. En la venta hemos ido mucho más tardíos. Estos días hay colas, pero entre julio y septiembre las ventas cayeron un 30%. La última hora de eso que dices, bueno, el que quede por ahí. Como antes salíamos de viaje por ahí, pues ibas a alguna ciudad, compro la lotería. Ahora como no se ha podido salir, pues no hemos comprado. Este año los números que antes se han agotado han sido los terminados en 20, o incluso uno muy concreto. El 14.320 fecha en la que se decretó el estado de alarma. El 21.628 porque me tocó ya en el cupón de ciegos. El año de mi nacimiento. Y es que este año tan difícil para todos, más que nunca se quiere tentar la suerte para acabar este 2020 con un poco más de dinero en el bolsillo y una pequeña alegría. Que nos falta no se hace a todos. Con lo que nos está cayendo ya te digo. Pues en seis días. Se lo contaremos así y damos paso a la actualidad deportiva. Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes por decir algo. Bueno, ahora nos cuentas. La Junta no permite la vuelta a la competición del Deporte Base. La directora general de Deportes, la polémica y controvertida María Perrino Peña, que por cierto fue boseadora y por lo tanto deportista, pero que no parece tener la sensibilidad adecuada con los clubes. Por lo menos así lo entienden. Para enero estaba prevista la reanudación de la liga, mejor dicho, el inicio de las ligas por esta temporada, desde prebenjamines hasta juveniles en las ligas provinciales, incluso la primera provincial. Pero ha dicho que no. Y las federaciones echan humo en pie de guerra. La reanudación de las ligas escolares, campeonatos regionales de edad y competiciones que no concluyan con un ascenso a ligas nacionales estaba prevista para el próximo mes de enero. La semana pasada hubo una tensa reunión entre la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León y la Asociación de Federaciones Deportivas de la Comunidad. María Perrino Peña, la directora general, anunció su decisión de no permitir el comienzo de estas ligas en todos los deportes hasta nueva orden, lo que provocó el malestar generalizado, acusando a la directora general de haber recibido insultos y peticiones de dimisión en esa reunión, algo que se ha negado por la otra parte. El fútbol se ha puesto en pie de guerra con esta medida. En Palencia, por ejemplo, no se puede jugar desde Prebenjamines a Juvenil Provincial. Tampoco la primera provincial, la liga doble G femenina y las ligas regionales infantil y cadete. Miles de jugadores sin poder iniciar sus ligas. Es extensivo, además, al resto de deportes en conjunto. Pues me lo ha dicho un padre, tiene razón. A ver cuántos niños vuelven a la actividad deportiva después de un año donde han estado jugando a la play. Y algunos cogiendo peso. Vamos, mientras tanto, con medidas precisamente por el COVID, porque el Balopal ha decidido que vuelva el público al pabellón. Desde el 7 de marzo no se veía, el pabellón Mariano Aro, no se veía un partido en la capital con público en las gradas. ¿En guardo? Sí, una vez. Desde el pasado 7 de marzo, con la celebración del partido entre el Palencia Turismo y el Siero, no se ha jugado en la capital ningún encuentro con público en un recinto cerrado. Primero por la pandemia y con la reanudación de competiciones en esta temporada, por las restricciones de la Junta o por expreso deseo de los clubes que no han querido correr riesgos por seguridad. En los recintos abiertos ya ha habido espectadores con aforo reducido. El público volverá a un recinto cerrado capitalino este sábado, cuando se mida la pizzería La Nona Balopal a las 8 de la tarde en el Mariano Aro, Alta Arazona. Serán 130 localidades disponibles de las 354 butacas que tiene esta instalación, pero todas ellas solo pueden ser ocupadas por los socios, cuya campaña sigue abierta. El Palencia Turismo, que juega antes, a partir de las 5 y media de la tarde ante el Rodavigo, ha renunciado a jugar con público. En la provincia sí que ha habido espectadores en las gradas, concretamente en el municipal de Guardo, en un partido de la segunda B de fútbol sala, midiéndose el Deporzil y el Albense. Y hoy a las 8 de la tarde, Teatro Principal, prolegómenos de los premios del Deporte Valentina. Todas las delegaciones van a recibir un premio. Bueno, pues nuestra enhorabuena desde aquí. Y de cara, hasta mañana Alberto, de cara a mañana jueves tendremos temperaturas algo más suaves. Mañana jueves continuamos con inestabilidad en la provincia de Valencia. Cielos completamente cubiertos en la montaña valentina y con temperaturas que suben ligeramente, especialmente las máximas, rondarán entre los 7 y los 10 grados, aunque en alguna localidad amanecerán con temperaturas bajo cero, como en Aguilar de Campo, donde los termómetros caen hasta los 3 grados bajo cero. También cielos completamente cubiertos. No se descartan chubascos dispersos en la zona de la Vega y en la zona de la Valdavia, con termómetros que oscilan entre los 0 y los 9 grados. Algo más altas van a ser las máximas en localidades como Lantadilla, Estudillo, Nillada o Monzón de Campos, donde los termómetros alcanzarán los 10 grados en las horas centrales del día. Una jornada también de temperaturas máximas entre los 9 y los 10 grados en la zona sur de la provincia, aunque con cielos completamente cubiertos. Y no se descartan esas pequeñas tormentas también en los entornos de Palencia Capital y también en el Cerrato. Las nubes van a ser las protagonistas y las temperaturas suben ligeramente. También las nubes van a ser las protagonistas durante toda la jornada de mañana en Palencia Capital. No se descartan ligeros chubascos y las temperaturas entre el grado negativo y los 7 de máxima. De cara a los próximos días continuamos con inestabilidad, temperaturas similares, pero de cara al fin de semana regresan con fuerza las precipitaciones. En diciembre la Diputación ofrece un taller online sobre protocolos de actuación para la prevención, detención y apoyo a las víctimas de violencia de género y agresiones machistas en el camino de Santiago a su paso por Palencia. Quieren dotar al personal de los albergues de herramientas para la acogida, sensibilización y acompañamiento de la peregrina. La aplicación de ecoturismo WOSFIR ha incluido rutas de la Red de Espacios Naturales de Palencia. Un total de 22 en esta aplicación que permite el control de la carga turística y ambiental. Es decir, evita aglomeraciones al poder reservar fecha y hora. La institución provincial ha diseñado un programa deportivo centrado en el ciclismo. Buscan mostrar nuestra provincia desde otra perspectiva y conjugar la actividad deportiva con la actual situación sanitaria. En la página web www.ciclope.es está recogida toda la información de este reto deportivo por etapas. Más información a partir de las 8. Buenas tardes. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.